Estimada Comunidad Muferrista, bienvenidos. El día de hoy es un día muy importante para todos nosotros, puesto que damos la posesión a la personería del año 2021. Frente al Consejo Estudiantil, vamos a dar inicio a tan conmemorable evento. El personero estudiantil es el representante de último grado, que precisamente cumple como función representar a los compañeros que sirven como promotor de derechos y deberes consagrados en el manual de convivencia. Las cualidades del personero son ser líder juvenil con la capacidad de generar participación a la comunidad estudiantil de acuerdo a la ley 115 de 1994 y al decreto 1860 del mismo año, contemplado dentro de la Ley General de Educación. Es una figura reglamentaria dentro de la institución y por esta razón se han determinado unos deberes que regulan su participación dentro de esto. El Colegio Monferri determina que el personero debe ser ante todo responsable en el rendimiento académico, entusiasta, íntegro, firme y justo, respetuoso, visionario, creativo, sereno, con capacidad para comprender a los demás. Debe tener iniciativa para desarrollar proyectos que busquen el bienestar de la comunidad y a eso se suma la rectitud, la perseverancia, la determinación, la paciencia y la capacidad de liderazgo de la mediación de conflictos, uno de sus mejores instrumentos. Será entonces el buen ejemplo. Enfrente del Consejo Estudiantil, representantes de todos los niveles del Colegio Monferri del estudiantado, hago la posesión de personería. Andrés Santiago Molano Saavedra y Luna Valentina Triandagil se comprometen al cumplimiento del manual de convivencia y velar por los derechos y deberes de los estudiantes del Colegio Monferri. Sí, señor. Me comprometo. Sí, señor. Me comprometo. Muy bien. El compromiso que hoy adquieren tiene vigencia por todo el año 2020. Muy bien. Felicitaciones. Con esto hacemos la apertura de la personería del año 2021. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Vale. Muchísimas gracias a todos ustedes por reunirnos el día de hoy desde sus casas. Que estén muy bien. ¿Qué pi ha sido así? ¿Qué pi ha sido así? ¡Micro!